...los azores que nos garantiza que las borrascas que circulan por latitudes más altas no nos alcancen, si acaso nos rocen un poquito por el Cantabrico, por allí si tendremos alguna nube. Vemos en las últimas horas que nos envía el satélite Meteosat, el canal infrarrojo, como la península ibérica se encuentra libre de nubes, tan solo esas bandas que podrían rozar algunas zonas del extremo norte peninsular. Ahora bien, como les vengo comentando, en este canal no vemos las nubes bajas, que sí que a estas horas están en algunos puntos de Cataluña y de la comunidad valenciana. Esperamos nubes medias altas en el Cantabrico, más abundantes en el norte de Galicia y el viento de componente este va a retener nubosidad en el área del Estrecho y en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Hoy las temperaturas son las protagonistas, suben y lo van a hacer de forma especial en las Islas Canarias. De momento hoy mantiene el aviso amarillo en las Islas más orientales por valores en torno a los 35 grados y si se cumplen las previsiones mañana todavía podrían ser más altas en esa zona. Unas temperaturas que tampoco se quedan atrás, en Andalucía llegando hasta los 36 grados, llegando hasta los 35 en el sur de Extremadura y Castilla-La Mancha, máximas de 32-33 en puntos del interior. Estarán también rozando los 30 en muchos puntos del norte y del Mediterráneo, mientras que se quedarán entre los 22 y los 25 en el extremo norte de la península.